I can sleep with fire that remains just to save us When we try to make up but never letting go Hola chicos, ¿cómo están? Los he extrañado un montón Ya dos meses después de mi operación Estoy súper renovada, súper feliz, súper contenta Me siento mucho más joven No sé si porque me han sacado la tiroides Les cuento Estos dos meses han sido de full estrés Porque bueno, ya después de la operación Ahí justo cuando me operan empiezan clases los chicos Entonces la cocina, la recuperación que he estado teniendo El colegio, el trabajo y todo eso La verdad que me ha dejado súper agotada Hace semanas que quiero grabar un video Pero no he podido porque no tengo mucho tiempo La verdad quisiera grabarles a cada rato Cada cosita que hago, que se me ocurre, que voy haciendo Digo esto, los voy a compartir con mis chicos Pero lamentablemente muchas veces no se puede El tiempo nos queda así chiquitito, así cortito Antes que nada quiero empezar este video agradeciendo a mi Dios Porque mi Dios Todopoderoso me tiene ahorita completita, sana y con salud Chicos, y eso hay que agradecerlo todos los días Todos los días es una bendición También decirles que bueno, ya les voy a enseñar cómo va mi cicatriz Yo no suelo usar esto No suelo salir a la calle con esto O no suelo estar en la casa con esto Me lo he puesto como para crear un poquito así de expectativa Porque les voy a enseñar primero las fotitos De cómo ha ido semana a semana evolucionando mi marca o mi cicatriz Primero, empecé con esta marquita Así fue como salí de la operación Así vine a casa con esta marca Y la verdad que me impresionó muchísimo verlo Pero a la vez estaba súper feliz Porque había salido veneno, mi tumor Entonces ya bueno, es lo de menos, ¿no? Luego de esto, pues cada semana Yo he ido tomando una foto para que vean cómo me iba recuperando Y me olvidé de traer la crema No, la tenía acá Y miren, esta es la crema que me recetó el doctor No se ve ahí Se llama Ay, pero qué cámara más fea tengo Contractubex Ya, esta cremita la he estado usando en todas estas semanas Acá en mi marquita Yo me la voy a sacar para que vean cómo está Así es como estoy actualmente Esta es mi marca de la operación Como ven, solamente hay una rayita Y bueno, no siento dolor No siento nada Pero sí cuando trago la saliva Se me mueve más el cuello No, como si hubiera un hueco acá Pero en realidad no hay un hueco Porque acá se me traquea Pero esto se me sube Observen ustedes Esta es la cremita que me recetó el doctor Como le dije, contractubex Es para la infección Para que no se te vaya a formar una cicatriz muy fea Y hace un par de días O tres días Le pedí a mi esposo que me compre esta Que es la Cicatecure La estoy empezando a usar en las noches también Esta ya la dejé Muy buena No tuve infección No se me puso rojo No me sacó costra Nada Al contrario Luego de usarla En las mañanas Me salía pellejito Y creo que eso es bueno Y bueno Ahora voy a usar este gel hidratante Y humectante Vamos a ver cómo me va Voy a subir un poquito esto Porque me estoy grabando de acá Quería contarles eso Cómo me ha ido evolucionando La marquita que tengo La cicatriz Y en comparación con otras Que he estado viendo en YouTube En los videos Es una rayita Que no se nota mucho También quería decirles A mis chicas Que me han estado escribiendo De que las he tenido Toda esta semana presente He estado orando por ustedes Por sus operaciones Hay muchos me dijeron Que iban a ser operadas Esta semana Si más no me equivoco Hoy día viernes Tazmi Gómez Se está operando Ya debe haber salido de operación Espero que te haya ido Muy bien Preciosa Y la verdad Es que con fe Se logra Todo 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 Tu tranquilita En estos días Quizá vas a sentir Un poco de molestia Por la intubación La respiración Cuando tragas Te va a doler Pero vas a ver Que en tres días Te sientes súper bien Lo que duele Es la intubación Más no la herida Eso es mi caso En el caso De Mara Garay Y de Michelle Echeverry También iban a ser operadas Esta semana Y el día de mañana Pues le toca a Mara Esperemos Mara También que entres Con total confianza Con total tranquilidad Y sobre todo Con muchísima fe De que Dios Va a ser el que va a operar También hubo una chica Que ella Se espera el 28 de julio Todavía falta mucho Pero espero poder ayudarte Con este video Y con los comentarios De las chicas Que van dejando Que ya han sido operadas Que también les ha ido muy bien Que están viviendo Una vida normal Yo he leído muchísimo Acerca de esto Y él Tiene un porcentaje Muy, muy, muy chiquito De que salga maligno Muy, muy chiquito Ese es uno de los De los O sea Si es que tuviéramos O me hubiera salido cáncer Por ejemplo El doctor me dijo Que es Uno de los Problemas menores En cuanto a cáncer Se refiere Hay un porcentaje Muy, muy, muy alto De gente Que se ha recuperado De esto Gracias a Dios No tuve cáncer El tumor fue benigno Como ustedes lo saben Y bueno Ahí podemos ver Testimonios O personas Que van a ir escribiendo Que les fue bien Lo que más nos afecta Creo que son los nervios Yo soy súper, súper nerviosa Y cuando yo subo Cuando yo cargo Mis videos En YouTube Los veo Soy la primera en verlos Entonces El último video Que grabé De mi operación Me vi Y estaba súper Nerviosa ¿Saben qué me dio fuerzas? Un día antes Hicimos un zoom Como les dije Con mi familia Y empezamos a orar Ahora, ahora, ahora Y la verdad Que me dio una paz Pero al día siguiente Dios mío Estaba súper nerviosa Por eso hay partes En el video En el que Me quedo callada Como que pienso Como que respiro Y luego hablo Porque estaba muy nerviosa Pero ustedes Ahí detrás Son los que me dieron La fuerza Porque sabía Que les estaba Comunicando algo Sabía que les estaba Proyectando algo Que les iba A ese video A dejar Les iba a dejar Iba a dejar este video Para que les sirva Para que las ayude Y no podía salir Llorando No podía salir Así temblando Así, ¿no? Y eso me dio Muchísimas fuerzas Créanme, chicas Que muchas veces Hablarle a la cámara Y saber que hay personas Detrás que te están Escuchando Te ayuda muchísimo Como en mi caso Sé que hay muchas personas Que empezaron su canal Cuando estuvieron deprimidos Cuando estuvieron tristes Se sintieron solos Muchas personas no Muchas personas Lo hicieron de hobby O porque ellos Estaban proyectadas Y ya sabían Lo que querían hacer No fue mi caso Yo estaba muy deprimida Y necesitaba que me escuche Necesitaba oír Necesitaba hacer algo Tener mi espacio Es por eso que Dije voy a hacer mi canal Me animé Y bueno pues Qué bueno Y me alegra muchísimo Que a través de De esta operación Que tuve que pasar Pues haya llegado Muchísimas más personas Y las esté ayudando ahora Con mi testimonio Aunque como les digo Salgo nerviosa Sé que los he ayudado Sé que sigo ayudando A personas Sé que se sientan En confianza Al momento de entrar A una sala de operaciones Yo les cuento Que no es La última vez Que voy a entrar A una sala de operaciones Porque Tengo miomas En el útero Tengo dos Uno de cinco centímetros Siendo más chiquitito Que está dentro Del cuello uterino Entonces Este mioma Pequeñito Hace que cada vez Que me venga La menstruación Me caiga Bastante 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 Sangre Eso hace Que mi hemoglobina Baje Al bajar mi hemoglobina Pues lógicamente Tengo mis defensas Bajas Así que Ya se imaginarán Cómo estoy Con esta pandemia Súper preocupada Porque tengo Las defensas bajas Y me ando Cuidando así Totalmente Entonces Calculo que Para el otro año Me deben estar operando No sé Todavía Si Para que Me Saquen El El pequeño mioma Que tengo Dentro del cuello uterino O Para que me saquen El útero Todavía No lo sé Eso se los voy a ir Contando más adelante Y por qué se baja Esto Que me enfoca Solamente De acá Para abajo Entonces Bueno chicos De todas maneras Quería encontrar Un huequecito Un espacio Para poder hablarles Para poder agradecerles Por haber pasado Por aquí Y Créanme Que en lo que yo pueda Los voy a ayudar En lo que yo pueda Siempre voy a estar ahí Para darles fuerzas Así como las chicas Que me lo están escribiendo Yo les he estado respondiendo Me gusta muchísimo Leer sus comentarios Ojalá Y cuando ya salgan De la operación También me escriban Para decirme Que están muy bien Son solo dos o tres días Más o menos En los que Vas a sentir todo encima Pero luego poco a poco Ya te vas a ir recuperando Yo siento que he recuperado Mi voz también También cuando canto Ya puedo cantar Como cantaba antes Porque a mí me gusta mi voz Y bueno Estoy súper feliz Y estoy súper contenta Gracias a Dios Todos aquí en casa Estamos muy bien Con la rutina Descansando muy poquito Hoy día me he arreglado Un poco Porque hoy día Ha sido el festejo Para las madres Del colegio de mis hijos Y pues me tuve que arreglar Un poquitín Ya estoy algo despeinada Para no salir así Toda demacrada Así Porque he estado durmiendo Muy 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 tarde Por el trabajo Y estoy bien ojerosa La verdad Estoy bien bien ojerosa Y bueno pues solamente Me Me eché la máscara Y me eché base así rapidito Para poder salir presentable Al menos Y bueno Me alegra dejarles nuevamente Este videito Ya les voy a ir dejando más Chicos No se preocupen Y Nuevamente Bendiciones Y a los que Pasen por este canal Y vean mi video De la operación De la tiroidectomía Créanme Chicos Créanme Que Todo está en uno mismo Pídanle fuerzas A Dios Para que les den Esa paciencia Para que les den Esa tranquilidad Esa paz Que ustedes necesitan Al momento de operarse Yo La tuve Digamos A un 50% Ya se los dije Pero faltando 10 minutos Sentí Así como Mi nervio De la punta De los pies Hasta la punta Del cabello Y no me No me Lograban Encontrar vena Para ponerme En la vía Y terminé Con un moretón Así grande 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 De lo que Me hincaron En todo En todo El brazo Como 5 o 6 veces Y no me Encontraban La vena Esto se baja No me Encontraban La vena Así que Bueno Este Yo les recomiendo De que Tomen su aguita De azar Antes De operarse Y bueno Ya me despido Chicos Les mando Un besote Buenas vibras Desde aquí Que todos Estén súper felices En sus hogares Esto va a pasar Muy pronto Tengan paciencia Chicos Y sigan Pidiendo a Dios Que nos proteja De todo mal Cuídense Y será Hasta un próximo Videito Arrebuá Protejan Sus 24 Horas Protejan Sus 24 Horas Chicos Que nadie Ni nadie Que nada Ni nadie Malogre Sus 24 Horas Ya lo he dicho Anteriormente Y lo vuelvo A repetir Cuídense Por favor Chicos Arrebuá